En Ensenada, desde hace 10 años no ha habido un incremento a las tarifas del agua y se requiere urgentemente un ajuste a las mismas para reducir el déficit financiero de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Territorial invertirá 174 millones de pesos en 500 obras para el municipio de Ensenada. El presidente municipal, Armando Ayala Robles, presentó ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto la Iniciativa de Ley de Ingresos 2020 para el municipio de Ensenada, que es de 1.811 millones de pesos, un incremento de 289 millones con respecto al ejercicio 2019. El próximo 20 de diciembre iniciará el operativo Diciembre Seguro en las carreteras federales de este municipio. Más de 30 elementos vigilarán los tramos carreteros con mayor circulación. En un incendio en una vivienda ocurrido la madrugada de ayer, fue encontrado el cuerpo calcinado de un hombre del cual se desconocía su identidad. El siniestro ocurrió en la colonia Gómez Morín. Más de 30de. Más de 30de. Más de 31. ¿Qué pasa en garments deา Kingsley en las carreteras federales 210recht occupados? CC por Antarctica Films Argentina